¿Qué sobra? 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 ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no es una cosa, pero... Promote, no se va a ser fe, ¿eh? Ah, voy a dar las neves 5 lliures. ¿Me las sabeu? ¿Para qué? ¡Ay, sí te agrada! ¡Arribado! Para ir tirando hasta que no comiences a tener viviendas. Después, en repartirás los beneficios sermelados cada día. ¿Me encanta por tú? ¿Me encanta por mí? ¿De acuerdo? Bueno, Benjamin, vaca. ¿Qué vol dir que tal? Pues sí, ¿no tens una dona? ¡Mata de cabell! ¡Tapa, chope! ¡Pero que no me lo reconeixes! ¡La dona Mateo, no! No me lo reconeixes, claro. ¿Y no ves que en un oiech irlandès mor de gama et vas tocar per... ...tugues setmanes? ¡Sí! Sí, escombrat a terra, recollir els cabells... ...pues jo sí que me'n recordo molt bé d'aquesta. I de tu, Benjamin Barca. El mateix Benjamin Barca que a poc després van deportar el penal que porta-li bé i... ...ell, ja em diràs si et falta. Potser prefereixes més que vagi potents avisar al meu bon amic. Va'm fort. Tu creus que ets avian, però ets un craquerí. I des de mamà, treballes per mi. ¡Jerosexual pas de fer! Hoy que se me hace en testar. ¡Jerosexual pas de fer! ¡Jerosexual pas de fer! El señor Pirelli ha vuelto a marchar, una cita inaudible. ¿Y dónde ha ido? No lo sé, no lo ha dicho. ¿Por qué no lo esperas abans de la botiga? Ves. Pero no hay nada que me moví de aquí. ¿Oi que la señora López ha durat un pastís sec? Sí, un pastís sec, que es una dona muy amable. Vaja, eso sí que es combinado. Pero seguro que un noy que está creciendo como tú debe tener lugar para en unante, ¿oí? ¿Qué tal? Acá ahora tengo un buen pulpo. ¿Pues por qué no vas a la botiga y le demanes una otra a la señora López? ¡Ah! Y te gale una parme, vacatón y un buen got de chinebra. ¿Cinebra? ¡Ah! ¡Usted sí que es un buen cristiano! ¡Chinebra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señora! ¡A la señora dice que no hay un buen got de chinebra! ¿Chinebra? ¿Tú? ¿Y por qué no? quiere decir, va a la señora López ¿K imagina la señora López? ¡Señora! Ruben inteligente, Ila AnterLY! ¡Gracias! ¡ deeper! Es note lo que juezenga a veloj Eta~~ ¡Gracias! Gracias.